Sois un público maravilloso, firmo boquineros cada noche, os queremos, gracias por haber estado aquí, Luis Mayo, jugando bajo voz, Peter Kuhn, voz y batería, mi gran mentor, desde Mar del Plata y desde Florida, vive en Tampa, el flaco Roy, Javier Vargas para serviros en la Vargas Blues Band, os queremos, hasta siempre. Javier Vargas, Vargas Blues Band, Vargas Blues Band. Muchas gracias.